Para agradecer aquel día de San Isidro, 15 de mayo del año 2010. Ya no están con nosotros muchos, ni Eduardo, ni Pepe Gancedo, ni Rafael de la Sierra, ni Santi, ni Fito Truebar, y tantos. Aquí vinimos después de la ignominia que se cometió con Cantabria y con esta obra. Tengo que volver a recordarlo. Todo estaba preparado, máquinas, empresa adjudicataria, carpa montada por el Ministerio. Todo a requerimiento de aquel ministro, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que está en la memoria de todos, Pepiño Blanco. Tú, Miguel Ángel, que tienes capacidad de convocatoria, vamos a hacer un acto para que en medio de la crisis España sepa que no se para nada, que todo sigue adelante. Y la víspera, el día 14, con los autobuses ya contratados, con los bueis, obviamente matados, me llama, y lo que pensé que era una broma, era una realidad. No vengáis. En este momento están quitando la carpa, se están llevando las máquinas, y no importó pagarle a la empresa adjudicataria mil millones de pesetas y parar la obra, hasta hoy. Y volvimos aquí en el año 2016. Concretamente volvimos aquí el día 26, creo, de septiembre de 2011. Del 2011. Habían pasado cosas importantes en medio, claro. Las cosas importantes fueron que el Partido Popular sacó la mayoría absoluta en Cantabria. El Partido Regionalista no perdió votos, subió algunos votos, pero el socio se estrelló. La consecuencia de aquella tropelía llevó al Partido Popular a la mayoría absoluta en Cantabria. Aquí dije aquel día 25 de septiembre, no 26, 25 de septiembre. Dije algo que recogieron los medios de comunicación y que he vuelto a ver en el diario Montañés de aquel día siguiente de lo que pasó aquí y reproducen o reproducían una frase que dije juro solemnemente debajo de este castillo de Monzón que lo que me quede de vida no dejaré de luchar no dejaré de luchar para conseguir que haya un ave entre Madrid y Santander. Hoy volvemos a Monzón para lo que ya va a ser irreversible y es lo que será en un tiempo una realidad. Esa obra tan demandada por los cántabros yo no sé lo que voy a vivir ni lo sabemos ninguno pero probablemente a mí me hayan quitado 10 años de vida porque he tenido pesadillas cuántas visitas a Madrid cuántos presidentes de gobierno prometiendo siempre lo mismo yo haré el ave a Cantabria todos y luego te encontrabas con la cruda realidad hasta que el partido regionalista ha cogido fuerza ahora somos un gran partido muy importante el primer partido de Cantabria y tenemos poder le tenemos en Cantabria pero también le tenemos en Madrid tenemos un diputado y un senador que no se callan que hablan en todos los plenos y que no dejan de reivindicar y la fuerza de este partido nos llevó a firmar un documento que con retraso y que hay que entender ese retraso también porque hemos sufrido un año y medio terrible donde hemos estado dedicados nada más que a curarnos a la sanidad pero ahora que parece que esto por fin termina es el momento de la economía de volver a crecer de volver a poner en marcha las obras y podemos decir que se está cumpliendo hoy hemos puesto la primera piedra desde Marcilla hasta Osorno dentro de unos días se licitará también el tramo norte de Palencia hasta Amusco y el año que viene se licitará el tramo de Osorno hasta Alar del Rey y así sucesivamente hasta llegar a Reynosa pero hoy hemos tenido una grandísima noticia porque el AVE no solamente se hace en tierras de Castilla se hace también desde Santander a Torre la Vega donde dentro de dos días veremos en el boletín la licitación del tramo de René de Aguarnizo y hasta el tramo hasta Aguarnizo obra importantísima que pone Santander de Torre la Vega en doce minutos y que sirve para los trenes de cercanías para esos atascos y esas demoras que hay a la entrada de Santander es decir que vamos a tener toda la obra en marcha y una pequeña remodelación porque no va más el terreno entre Torre la Vega y Reynosa para que hagamos ese viaje en 2.58 y cuando llegue a Alar que espero que sea en el 24 el viaje ya sea de 3 horas 15 que es un adelanto y hace competitivo al tren con los coches pero no solamente eso se ha adjudicado esa carretera tan complicada de esa zona entrañable de Cantabria que es el principal foco turístico los accesos a Líbana la carretera del desfiladero de la Armida por más de 100 millones de euros obra adjudicada firmaron y se comprometieron y habréis visto que están todas las palas actuando en otro olvido imperdonable que fue que en la Autovía del Cantábrico se olvidaron de meter el enlace a Valderredible por Quintanilla de las Torres y ahí habréis visto las palas ya trabajando para hacer ese acceso a Valderredible allí iremos allí iremos el año que viene a celebrar la inauguración de las obras pero ayer estuve otra vez en Castilla ayer estuve en Boedo estuvimos ahí para inaugurar una obra que va camino de batir el récord de la construcción del escorial por parte de Felipe II esa carretera de Aguilar a Burgos que es nuestra senda que es por donde va el burro que no hay curvas que es llana donde ayer decía yo a la ministra con dos ingenieros que hay aquí delante de mí llamados José Luis Gochicoa y José María Mazón les dais el dinero y en dos años la acaban los 80 kilómetros hemos hecho carreteras hasta Fuente D a Polaciones a Soba esas son carreteras no llanos como estos que tiran la pala y van a la carretera para adelante bueno poco a poco también estamos sacando esa obra reivindicaciones de Cantabria hecho en falta la solidaridad de estas obras de Castilla y León estamos peleando los regionalistas más por Castilla y León que desde aquí ¿qué pasó con la autovía de la meseta? porque está hecha era la prioridad número 8 de Castilla y que vendimos el voto literalmente vendimos el voto dándole el gobierno al Partido Popular a cambio de que me firmaran a mí en Madrid aquel documento que obligaba a hacer esta autovía y no de peaje y que se sacó adelante ya sé que estas obras benefician a lo mejor más a Cantabria que a Castilla pero vertebrar los territorios es bueno para todos o es que los de Aguilar de Campó que es la zona más pujante de Palencia con todas esas empresas para llevar las mercancías a Burgos o a Madrid no necesitan esa autovía en vez de tener que ir por los horno pues ahí están los regionalistas dando el callo por España por Cantabria por Castilla bueno como sé que lo importante es también como los bueyes y estamos en un día de alegría os voy a pedir una cosa os voy a pedir una cosa creo creo aunque muchas veces me he tenido que comer las palabras pero yo llevo en esto desde el año 95 he conocido a todos los ministros de fomento a todos a Borrell de acuerdo Borrell ministro de fomento que nos hizo la autovía con Bilbao muy importante Borrell que es ahora el ministro de asuntos exteriores de la Unión Europea buena persona premio Beato de Líbana que le dimos he conocido a Arias Salgado he conocido a Álvarez Casco Dios mío a Pepiño Blanco yo que sé a 20 a Ábalos hay que recordar a Ábalos Ábalos es el que firmó con José María Mazón todo lo que ahora se está llevando a cabo más allá de que te hayan cesado o no gracias José Luis Ábalos y firmó el documento de pacto PRC PSOE con José María Mazón que está aquí presente pues bien dentro de 15 o 20 minutos cuando ya estemos sentados va a compartir con nosotros el buey la ministra de Fomento que ha tenido Raquel Sánchez que viene de Cataluña y que era hasta hace poco alcaldesa de Gabá que ha tenido el buen gusto de decirme aparte del buey hombre libérame de tu meeting porque sé que vas a dar caña a mis compañeros y no me vas a sentar bien digo haces bien y no voy a venir estará en un coche ahí oyéndome desde la distancia pero cuando ella entre sí la vamos a dar un aplauso la vamos a dar un aplauso porque nada más que tomó posesión me dio la entrevista para que sea una realidad lo que hoy está ocurriendo pero es que otra notición importante es que hoy se ha publicado que la conexión ferroviaria de Cantabria tanto con el tren a Madrid como el tren proyecto que estamos haciendo para el de Bilbao se van a incluir en el corredor del Atlántico financiado por la Unión Europea que en el año 2014 incomprensiblemente dejaron a Cantabria sola ahí en el norte de España como una isla sin ninguna conexión como si fuéramos una reserva una reserva verde que está allí para que la gente vaya en verano no necesitamos salir a Europa tenemos que tener trenes como los van a tener los demás y hoy la propia ministra ha confirmado que ha hecho la petición a Bruselas pero eso me viene a mí muy bien porque mañana a las dos agarro el Ryanair y me panto en Bruselas de Monzón de Monzón a Bruselas sé que no voy a estar como en Monzón lo sé y que no voy a comer como en Monzón también lo sé ni voy a tener el cariño que hemos tenido siempre en Monzón pero allí vamos a luchar por cosas importantes para que se apoye la financiación autonómica en función del coste de los servicios para que se mantenga el sector primario de la economía nuestros ganaderos agricultores vamos para que nos conecten por ferrocarril con el arco atlántico vamos a hablar de los fondos europeos voy a estar tres días van a ser a lo mejor los más duros de mi vida porque salir de Cantabria tanto tiempo no lo he hecho casi nunca pero hay que ir a Bruselas que es donde está el cogollo de las decisiones hoy ya no se toman en Madrid se toman en Bruselas quien hace la petición es España Bruselas decide y ahí va a ir el presidente de Cantabria a hacerles ver que esta es una región la nuestra solidaria que se siente profundamente europea profundamente española que somos una buena gente y también voy a aprovechar para hacer una reunión con todos los cántabros que viven en Bruselas en fin tres días para vender a nuestra tierra allí donde está el cogollo de las reuniones me voy a reunir con ministros de la Unión Europea con parlamentarios para que cuando lleguen los temas allí sepan que votan algo que es justo una tierra que no quiere ser más que ninguna pero tampoco menos y dicho esto en un día tan feliz y que desde luego volveremos a Monzón cuando adjudiquen el tramo norte de Palencia Monzón pues volvemos otra vez porque no vamos a venir si aquí estamos felices con un alcalde que se ha desvivido desde el primer día que tuvo noticia de que volvíamos hay que ser agradecidos y aprovecho para dirigirme a quien tenga la responsabilidad que supongo que será la diputación de Palencia este castillo de ahí infrautilizado que fue parador y que ahora no es nada este castillo que se construyó en el año año 939 que no éramos ni proyecto ninguno de los que estamos aquí cuando las gentes del norte astures cántabros iban conquistando terreno Ramiro II mandó hacer este castillo para proteger el terreno conquistado aquí en Monzón en esa joya que debiera de ser un revulsivo para esta zona tan deprimida pues tendrán mi apoyo y naturalmente en el próximo hormiguero que vaya hablaré de Monzón y del castillo bueno bueno pues vamos a acabar con unos vivos unos vivos hoy es un día de alegría nos va a saber mucho mejor el el buey los dos bueyes eh que la otra vez que nos costaba pasarlo y hoy estaba muy cabreado yo estaba muy cabreado he visto imágenes mías y no era normal verme tan cabreado hoy yo creo que vamos a pasarlo mejor nos va a gustar más con ser bueyes también de Cantabria pero nos van a gustar más bueno pues vamos a gritar aquí unas cuantas cosas ¡Viva Monzón de Campos! ¡Viva! ¡Viva Castilla! ¡Viva! ¡Viva León! ¡Viva! Lo pongo un poco aparte ¡Viva Valencia! ¡Viva! ¡Viva Cantabria! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!